Y es que tú no vas a poder conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, es que tú no vas a poder no conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, no, 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 no. Están disfrutando las mezclas de DJ Fresh. Me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres, ve progresa, tú lo que quieres, álame pa' atrás, socorro. Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me puedes marear y no, no, no. Y es que tú no vas a poder conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, es que tú no vas a poder no conmigo, yo ando con Dios y con tu enemigo, no, 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 no. Mándate un santero pa' que me ubicara Cuando le di plata solo se viró Tu enemigo sabe que puede bregate Si hablando conmigo tú me alza la voz La calle está repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente del adema te llevo Si papá Dios me cuida que se me tire en to' Y yo solo en la avenida calibrando un motocross No, 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 no Socorro Cuilan cuan 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 cu Guilán, gualagualan, Guin guan 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 guan. Guilán, guan 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 guan. Tú que estás tan creativo porque tú eres una sicaria, juras que no nos topemos yo andando en vía contraria. No me esté hablando a mí que yo conozco el área, a mí me parieron o maltas, ma mimia es celárea. Que tú eres chuzqui, tú vas a sentir nebuleo, cuando yo estoy en mi campana y te la prenda con los dedos. Con una cuarenta encima, no me la peo Ya yo estoy en un sistema que ni yo mismo me creo Es verdad, es verdad Que llegó el feo Pero en tu lo culo lindo soy quien me baseo Tienen problemas con tu y su vaqueo Yo no soy lindo de cara Pero rico soy feo Rico, rico, feo Yo no soy lindo de cara Pero rico soy feo Yo vivo en un hijo de puta En un PH al revés 25 de los verdes lo compré Yo estoy prendo como un preco con la bala que compré, yo soy más letal que ocurre cuando la va a tirar de tres, al que estaba invitó a un paja, ustedes le ganan, a mí me lo maman subiendo, lo más en el canal, el mejor del planeta, con todo el mundo adentro, yo vengo de pasarte con los centros, cuando yo me concentro, a ustedes les parto el culo, no importa que estos se cambien de angulo, yo hablo una sola vez, nunca se niye, el cuello y la mano de un día full de BBA. Yo no tengo nada, pero voy a ser rico feo, a los ricos que son ricos que yo lo veo feo, porque somos 1500 con un solo chukiteo, y lo vamos a empaquetar, si lo vemos en divareo, me la vas a sentir, tú me lo quito, en el tiroteo, lo que quiero es ver tu cara en el atarreo, a ver si es verdad que tú eres un chukis que la pones feo, yo sé con polo, polo, es pa' que sientan el pata, la estamos dándole para, como la mara, ay si te contara, rola y ya me guata toda la cara, ellos están en problema, pero yo no cojo para, porque yo no tienen tora, y si la tienen no disparan. Después no quiero que te quejes, cuando arranque y atrás te dejes, fumándome un pata, yo te diga que nadie me aconseje, di que quiere de banda, que lo dejes, que frenear, te era usted, todo se le corría en los ejes, me evite, y estoy claro que de una lo moviste, porque tú sabes que yo sé lo que de mí tú dijiste, el nombre tuyo tú lo tienes, yo tengo chiste y yo no voy a ir ahí con pa' y pa' empaquetar. DJ Fresh. Hey, hey, revisale el celular, que ya tira pa' que la mate, te mande la ubicación, tírate pa' que la mate, que aquí te cachamos y tenemos que cacharte, porque yo no voy a ir ahí con pa' que ta' 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 ta', me 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 Yo paro rezando ajo ajo, tú quieres pisarme ajo ajo, y yo paro rezando ajo ajo. Si no mango la reúne el mango la atajo, tú y tu manada que se quillan de fogón, se sabe que son zombie modo huevón, la hoja tengo chupita que se prende calentón. La manada que me dijo que la gana te vio, y que tú estás ven a uu, ao, y yo paro en la catorce perna me calentón. Un a-u-u-u-u-u. Los que te vieron es a-a-a-a-a-a-a. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu amor, tú me dices algo, pero tu amor, yo siento que tú me dices algo, pero tu amor. Ya lo que el que da de tu es mi cinta va a curarte maquinando Pa' bregarte también con el de la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu Mario te está mirando Oye, moca con la dirección Te sacan el cneña Después de nacer bobo La calle me enseña siempre a córrela Yo solo y tirando pa' Están disfrutando las mezclas D.J. FRESH Oye, mocaí, mocaí, mocaí Como yo la bendición me prescindo Habla de p*** ya lo han hecho Pero no cualquiera hace Que su música en la calle sea humilde La p*** no tiene nombre Tú nunca viste un hombre Dos otros hombres Todos los pritos no se echan No sea cobarde Pa' correr la sangre Y tú van a ser de balde La ley se hizo para poner orden Pero tú no sabes lo que tu hija te grite hambre Que sabes tú de no estrenar en diciembre Tú nunca has sido pobre Tú eres de apellido grande Y yo te quedo Tragiragi Te quedo Te quedo Tragiragi Te quedo Te quedo Te quedo Te quedo al bloque soltando, me moví culebra y le saque el c**o bandido, yo soy que en la calle no troncarlo con el te**o, por si uno se pasa, a que la cruz vengan de mi que llegue a tu casa, que si que no hay para sobran, los ñoñes las tranzas tiran, la ñañilo, bloque pa' ver la frena y se te calla y no, 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 mi bloque calentón donde no se duerme y te manda pa' lo yo, los monos c**o, con los callejones, todo se vive a diario, el que menos tu crees la deja pisar Hay tumores que hay Hay tumores que hay Hay tumores que hay Hay tumores Yo prefiero vivir por palo minota Estigo en un hoyo por ser un tiguetón Pequeño sin cuidado que te pueden bregar Tumores que vienen y tumores que van Que tú eres un delincuente Pero nadie ande en gente Menores de 15 con los peines de amparente Menores te dan la vela La doña en la ventana Tú la vas con el de este Con el de este Pequeño ten cuidado que te pueden prender Y mocha con el de este Con el de este Tumores que vienen pequeño entregarte Hay tumores que hay Hay tumores que hay Hay tumores que hay Hay tumores que hay Hay tumores Hay tumores que hay 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 hay Ahora quieren un pedazo del bizcocho y yo y no hay pa' muchos niños mangan su careta por maleta Ay si, ay yo, ay si, 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 ay si Ay si niño, míralo ahí niño, te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo Yo me la quedo y automático se me ve el brillo, uno la prende como sean que baje sencillo Ahora quieren un pedazo del bizcocho mío, yo estaba puesto, te lo dije, claro decidío Juntos de malas están peleando, están haciendo lío, a mí nunca te la dieron, tú nunca la has tenido Ahora quieren un pedazo del bizcocho mío, yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidío Juntos de malas están peleando, están haciendo lío, a ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido Ay si, ay si, ay si, ay si, ay si, ay si, ay yo, ay si, ay si, ay si, ay si, ay si, ay si, ay yo Ay si, ay, ay si, ay si, ay si, ay, ay si, ay si, ay si, ay, ay, ay yo, ay ci, ay yo Liftonbutoz Shhhh Yo prefiero estar vivo por palomo Que está muerto por tigre Y no, 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 no Donde abundan los panas Abundan pila de carretas Yo cuídame de ese pana Que me quiere dar pepa Pepa, pepa, pepa En la calle cuatro homos Que con el tete Pepa, pepa, pepe Ese pana quiere ver mi cara En un color Yeah, yeah Lanky, 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 lanky Lanky, 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 lanky Lanky, 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 lanky. Tengo unaeta con todos los ñoños que dan pepa por mí Las ñañas que lo enrola y lo prende pa' quemar Me quite de la calle Yo fui a morir, pipí Por poco me dan piso Si no miro pasta Y no me quiero morir Tampoco quiero que amas Amigo llorando por mí Ustedes son los tigres Yo soy el palomo Que se busca a la moña Y le da maña a su path Y la calle me enseño Siempre a correrla yo Solo ella es depurar los panas Que no salga gente Yo prefiero estar vivo por palomo Que está muerto por tigra y no, 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 no No te abundan los pana, abundan pila de carretas Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa Pepa, 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 pepa En la calle cuatro ojos y moca con el destete Pepa, pepa, pepa Ese pana quiere ver mi cara en un polo En la calle siempre moca cuatro ojos Los destete frenan al barrio Dique haciendo un desalojo Langu, 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 langu Bájame el dedo a tu tono Que acaso se te olvida que estoy vivo por palomo Pepa, pepa, pepa Con un peine tambor si frenan lo destete Pepa, pepa, pepa La ñañita y la chiva que vamos a aprender En la calle moquichibue que yo Ando pal palomo que quiere Dame el pito roncando Mocas del golonjono Nunca adivinando Y de los pana falsos Dele juegue Ando me quieren joder Y el primero que jale Lo vamos a aprender Yeah Langu, langu Yeah Langu, langu, langu Langu, langu Langu, langu Langu, langu Yeah Yeah Langu, langu 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 Más de ubicación y fotos Pa' que vea el alboroto Pa' que vea Dos chukien capuchaba En una moto El rafagazo Si da vivo Que dolor Cuando con el cojo De la 26 te metete el choco O en la moca Que al tiene el aceibo En la calle hay que cuidarse Que hay pile cuervos Quiero soltar la calle Pa' no me entran los recuerdos Cuando de mantelaba Decía La cuicuy ripera la cuicuy Ripera la cuicuy Tira la riba del choco Ripera la cuicuy Ripera la cuicuy Ripera la cuicuy Tira la riba del choco La cuicuy ripera la cuicuy Ripera la cuicuy Tira la riba del choco Ripera la cuicuy Ripera la cuicuy Ripera la cuicuy Tira la riba del choco Mami me pregunta Si fumo marihuana Tengo los ojos rojos Hasta temprano en la mañana Compañero pasa eso De fumar ya tengo ganas Porque arrebatados Le veo las caretas a todos los panas Y hablo tanta porquería Pa' al final morirse un día Salimos pa' la calle Con la Virgen María Perdónenme papá Dios Yo no sabía lo que hacía Salíamos a la vuelta En un guía A ver que aparecía Muchachos ya se va a agresar Y vinagre Una puerta se cierra Otra puerta se abre Y no te va a mordes que no Perro que te ladre Pa' ti pa' tu coro Varcha de rapa su madre Muchachos ya se va a agresar Y vinagre Una puerta se cierra Otra puerta se abre Y no te va a mordes que no Perro que te ladre Pa' ti pa' tu coro Varcha de rapa su madre La Cui Cui Están disfrutando las enlaces, DJ Friday. Pagando pa' la KUQA, Pagando pa' la KUQA, Pagando pa' la KUQA, Pagando pa' la KUQA, WAYAH. Baso de pinquete tripe ando en las papel, uno tiene pena chula siempre la que tiene más buena, Siempre bajo perfil uno teniendo pa' prenderla, Los tenis necos, el crucifijo y el croquet en la etapa. De la zona ll pollando la zona el pandemia Que los ранos trabajan muy bienём También De Bucano los Brooks Soy arrancada ni nomaden Se Berencia los monos no PUEDEN TR你要 Están Par violentando Si se Frende se Frende los monos no PUEDEN TR willen Si se Frende se Frende JAM Los monos NO PUEDEN TR Pagando pa la Cuba Guaya Si se Frende se Frende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!